Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, catequesis de andar por casa. El podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y... Hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es 18 de noviembre y vamos a hablar de... El Memolit. Recordad, la fe crece cuando se comparte. Bueno María, el lunes estábamos hablando de que hoy traíamos algo especial y algo especial es el Memolit. Sí. ¿Qué es el Memolit? El Memolit es un juego de mesa ideal para el tiempo de confinamiento. Muy bien, bueno y entonces es un juego de mesa de cartas, de tablero, cuéntanos. Bueno pues es un juego de mesa con tarjetas y bueno también tiene una cartilla que nos ayuda a ver un poquito. Pero si te parece voy a intentar explicarte así sin verlo que es una pequeña dificultad el no tenerlo visualmente presente pero bueno vamos a intentar ser muy claritos para que así nuestros oyentes puedan saber en qué consiste porque es ideal para entender y transmitir lo del año litúrgico. Lo que estuvimos viendo en el podcast del lunes pasado pues jugando ya bueno hasta te diviertes conociendo y profundizando en el año litúrgico. Entonces consiste, tenemos como dos partes ¿vale? Este juego. Un primer momento que es de memory, lo que conocemos tradicionalmente con unas tarjetas que se ponen boca abajo y vas levantando y si consigues pareja te la llevas y si no pues vuelves a darle la vuelta y ya está ¿no? Estas tarjetas tienen en el reverso el rostro de Cristo resucitado y bueno vamos a ver que ahí recogemos los objetos litúrgicos, lugares litúrgicos y vestiduras y también los sacramentos ¿vale? Y eso hace que haya una variedad de colores pero vamos a explicarlo lo más sencillo y luego ya si queremos ampliar el juego pues en otro momento podemos tratar de ello. Entonces esas son las tarjetas que ponemos boca abajo, todas tienes una gran plataforma de el rostro de Jesús resucitado y bueno también en las indicaciones marcamos el número de tarjetas que se pondrían dependiendo del número de jugadores porque si no pues puede alargarse mucho el juego si están solo dos jugadores porque se pueden jugar a partir de dos ya se pueden jugar pero claro hay muchas tarjetas del memory ¿vale? Entonces ese es un primer momento y junto a esto hay otras tarjetas que tienen en el reverso una esfera que representa el año litúrgico y esas tarjetas lo que contienen son los casullas con los distintos colores, también los nombres de los tiempos litúrgicos principales al viento, navidad, pascua, trido pascual y también las solemnidades de Jesucristo ¿no? No todas pero sí una gran mayoría de las solemnidades que celebramos a lo largo del año litúrgico. Estas tarjetas cuando empezamos la jugada nos entregan tres, las demás se quedan en un mazo en el centro y cuando yo consigo una pareja del memory puedo coger una carta del mazo y voy acumulando tarjetas del año litúrgico. Entonces es como si ganas puntos ¿no? Y en vez de puntos pues gano pues estas tarjetas que son las recompensas. Claro porque luego con esa cartilla que nos han dado al comenzar el juego yo tengo cómo está programado el año litúrgico, es decir, como veíamos en el podcast anterior ¿no? El primer tiempo litúrgico que nos encontramos los cristianos es el adviento. Bueno pues el adviento ¿qué casulla, de qué color se viste el sacerdote? Pues de morado, de azul porque siempre la solemnidad de la Inmaculada está dentro del tiempo de adviento y si yo consigo tener la tarjeta que pone adviento, una casulla morada y una casulla azul yo sumo cuatro puntos. Una vez que hayamos terminado de levantar todas las tarjetas y ya hayamos concluido la parte del memory, lo que hacemos es recontar los puntos de lo que hemos conseguido con esas tarjetas del año litúrgico que hemos ido cogiendo. Pues tienes que hacer como una colección ¿no? Para la colección de adviento, la colección de cuaresma, la colección de... y entonces si consigues toda esa colección de nombre y casullas ganas X puntos. Sí, justo, eso es. Entonces no gana, esto es interesante porque no gana el que más parejas haya conseguido levantar del memory, sino el que más puntos consiga ¿no? Entonces tiene esa parte de azar, de decir, a ver qué casullas me sale, porque como me salgan todas del mismo color, pues luego no puedo hacer esa colección ¿no? que entraría dentro de cada tiempo litúrgico. Y si me tocan solemnidades, tengo que saber meterlas en el tiempo litúrgico, porque eso sí que no aparece en mi cartilla ¿no? Entonces eso también es un plus de puntos. Si por ejemplo me toca la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que vamos a celebrar próximamente, bueno, ¿dónde, dentro de qué tiempo litúrgico está esa solemnidad? Entonces si yo la coloco bien, la coloco en el tiempo ordinario, pues fenomenal, porque hago otra suma de puntos. Si no, pues no me suma. Es que según lo que dices María, este juego es para todas las edades, porque levantar cartas y ver, incluso, incluso te voy a decir que a los más pequeños se les dará mejor que a los mayores, porque tienen mejor memoria. Sí, para el tema del memory, mi experiencia jugando con niños es que siempre me ganan, porque yo al final, claro, al final todos son rostros de Jesucristo resucitado y ya no sé si es la tercera o es la quinta. Y ellos tienen esa facilidad y confieso que siempre terminan ganándome. Con adultos ya me siento más con iguales y la memoria la tenemos más o menos. Pero es verdad, es un juego de familia, quiero decirte que también esto, por eso lo queremos compartir con nuestros oyentes, porque consideramos que es un juego que se puede jugar en familia, que es sencillo, que no requiere nada y es divertido. Al final, sobre todo eso, cuando uno se pica ahí un poquito en dónde estaba, en la tercera, en la cuarta, recordar el lugar de la carta que ya habíamos levantado y que ahora ya no me acuerdo. Y luego ese recuento de las casullas y de los tiempos litúrgicos y siempre aporta situarnos dentro de este calendario cristiano. Claro, entonces digamos que la parte más pedagógica no se puede resumir solo en que te aprendes el año litúrgico, porque esa es como la segunda parte, que cuando estás haciendo el conteo, sumado, sumando, si tienes todo lo de adviento, si tienes todas las casullas de cuaresma, etc. Pero también en la primera parte, porque lo que has dicho es que en las cartas del memory lo que están representando son los objetos litúrgicos, o sea que el incensario, el leccionario, todas estas palabrejas que se utilizan en este ambiente y que a veces nos resulta como tan difícil hasta pronunciarlas, ¿no? A veces el cíngulo, el no sé qué, y a base pues de jugar, de levantar, pues tanto los más pequeños como los más mayores, que a veces también estamos un poco peces en lo que es un manutergio, pues nos lo vamos aprendiendo, ¿no? Sí, y bueno, eso, para que nadie se asuste, ¿no? De decir, yo qué sé, cómo se llama eso, o para qué sirve, tenemos en nuestras instrucciones, hay un breve diccionario litúrgico, ¿vale? Entonces todo lo que aparece en el memory podemos remitirlo y descubrir para qué sirve y por qué... O sea que si mi hijo me pregunta, mamá, ¿qué es un sagrario? Yo probablemente eso lo sepa, pero si no sé la palabra que me pregunta, puedo ir a las instrucciones, espera un momento, hija, te lo cuento, lo puedo ver ahí y está bien explicado, ¿no? Para niños. Sí, está explicado para niños, quiero decir, eso, es un breve diccionario litúrgico, quiero decir que es muy sencillito, pero eso, la idea es eso, ¿no? Que si viene algún término que no conozcamos o alguna imagen, ¿no? Todas las tarjetas del memory tienen el dibujo y la palabra debajo, ¿vale? Entonces sabemos cómo se llama ese objeto o ese lugar o ese objeto, lugar y vestidura, ¿vale? Y los sacramentos. Entonces, eso, ahí lo podemos ver y ante cualquier duda consultamos nuestro diccionario, que es también, ¿no? A nivel de, bueno, a nivel de familia y también a nivel de catequesis, ¿no? Si lo usamos en una catequesis, eso, ¿no? Te da pie a explicarle al niño por medio de las tarjetas, pues mira, esto sirve para esto, ¿no? Incluso el catequista lo prepara previamente, ¿no? Y puede hacer una selección de qué tarjetas queremos que los niños jueguen en el memory, que después me van a servir a mí para desarrollar un tema concreto de catequesis, ¿no? Entonces, también juego con esa facilidad. Y, a ver, nos has dicho que esto sirve desde dos personas, ¿no? Porque entre dos se podría jugar. Pero, ¿hasta cuántos jugadores nos permite este juego? ¿Hasta qué número? Bueno, pues si se hace grupo, eso, ¿no? Si vamos de dos en dos o de, bueno, pues incluso podríamos hablar de diez, de doce, ya dependiendo un poquito, ¿no? Pero, vaya, que entramos en una amplitud de participantes en el juego, es verdad que nuestras instrucciones hablan de dos a ocho. Pero eso que sí, en lugar de estar más pensando en el grupo de catequesis, a lo mejor en familia, no, ¿no? A no ser que nos juntemos varias familias y digamos, vamos a hacer una competición de memory. Pues no estaría mal. Más o menos, ¿cuánto se tarda en jugar? Depende de la memoria que se tenga. O sea, pero, bueno, pues eso, unos veinte minutos, media hora, eso. Es que hay que tener en cuenta... O sea, lo puedes meter en un ratito de la catequesis, dependiendo de, a lo mejor, el número de tarjetas que metas. Claro, eso es básico, ¿no? A la hora de, tanto de jugadores como de tarjetas que metamos, ¿no? Si quiero que me dure menos, porque, bueno, pues quiero hacer un entretiempo, entre ver una cosa y ver otra, o ampliar, ¿no? Eso es que las posibilidades de ese juego tampoco te atan mucho, ¿no? Incluso del tiempo, dices, que no puedo seguir jugando. Bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, vamos a recontar lo que tenemos y vemos quién gana en los puntos que ha conseguido por la cartilla litúrgica. Tiene mucha flexibilidad, eso está muy bien. Sí, 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 no nos ata. Y luego, eso, es verdad que el juego, las tarjetas del Memory, vamos a encontrar distintos colores, por ejemplo. Eso es una de las ampliaciones que tiene el juego, ¿no? Y que nos ayuda a seleccionarlas con facilidad. Pero eso, como no es visual nuestra información, para no liarnos, como decíamos al principio, si alguien quiere más información, pues que nos pregunte, nos consulte y, si no, lo mejor es tenerlo en casa, abrirlo, disfrutarlo y ir aprendiendo. Sí, todo hay que decir que viene en una cajita súper mona, muy bonito, el diseño es muy bonito, tiene un visto resultado, pues así, tipo estilo cómic, por decirlo de alguna forma, o sea, que es atractivo para los niños y la cajita es muy cuca también, o sea, que a mí me parece como un buen regalo también de cara a las Navidades. Sí, le podemos pelear a los reyes. Muy bien. ¿Algo más que comentar, María? Pues nada, animarles a jugar en familia, ¿vale? Ya sea el Memolit o sea otro juego, ¿no? Pero qué importante, son tiempos dedicados a los hijos en una clave, pues eso, de divertirse, de pasarlo bien, ¿no? También uno conoce a sus hijos, ¿no? Cuando están jugando, ves también ese espíritu de rivalidad o esa conformidad a la hora de perder o a la hora de ganar, ¿no? Así que yo invito a los padres a que dediquen tiempo a jugar con sus hijos. Si es un juego pedagógico con el que se aprende, también se aprende, pues genial, ¿no? Pero si no, sencillamente pasar tiempo disfrutando de estar en familia. Otra cosa, María, que ya es en otro orden de cosas, ¿no? Porque el próximo domingo es Jesucristo Rey del Universo y el viernes vamos a dedicarle, como hacemos todos los viernes, ese ratito para orar, para hacer esta pequeña lección divina, ¿no? Pero, ¿a ti se te ocurre alguna forma para vivir ese día tan especial, ese día clave que ya dijimos que era el último domingo del año litúrgico en casa? Sí, también eso, ¿no? A la luz del Evangelio, cuando hagamos ese podcast de orar en familia. Pero, bueno, una propuesta ya para que suene a nuestros oyentes y podamos ir preparándolo, no nos pide imprevisto, es que, eso, como vamos a celebrar que Jesucristo es Rey del Universo, bueno, pues ese día podíamos tener una corona en nuestro rincón de la Palabra, podríamos tener una corona, aunque sea hecha de cartulina o de alguna otra fiesta, ¿no? Que a veces en centros infantiles preparan la corona cuando se celebra el cumpleaños, ¿no? Y tenerla en un lugar especial y descubrir, bueno, como vamos a ver en el Evangelio cuáles son las claves en las que Jesús reina, pues, bueno, solo invito a que vayamos preparando la corona, ¿vale? Porque luego cuando meditemos el Evangelio vamos a ver en qué clave lo podíamos usar en familia, ¿no? Pero, eso, vamos a preparar ese rincón de la Palabra de una manera especial y, por supuesto, siempre hablamos de que el domingo demos ese tinte de que es el Día del Señor con la ropa, con la comida, pues este día que celebramos que Jesucristo es el Rey del Universo se tiene que notar un plus en esta solemnidad, en este domingo en que reconocemos que Cristo es el Rey. Bueno, pues entonces nos quedamos con ganas de saber qué nos tiene explotado hasta el viernes y ya sabéis, hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a evangelizacion.es Podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma donde nos estéis escuchando para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós.